Un total de 700 escolares de centros educativos han tomado las calles de la capital extremeña a ritmo de bicicleta en la decimotercera edición del Día Escolar de la Bicicleta, Maestro Pedro Lozano. Mérida Flamenca presenta su programación que pone el broche final al mes del flamenco, coincidiendo con la conmemoración de la declaración de este arte como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya se conocen los establecimientos ganadores de la Ruta de la Tapa Gurbén de Mérida, en la que han participado cerca de una veintena de establecimientos de hostelería con nuevas y atrevidas propuestas culinarias. Siguen subiendo los valores térmicos en el Valle del Guadiana y no se descartan chubascos ligeros en las primeras horas de la mañana de este jueves. Un total de 700 escolares de centros educativos de Mérida han tomado las calles a ritmo de bicicleta. Varios monumentos han sido testigos del Día Escolar de la Bicicleta, Maestro Pedro Lozano, incluido el Acueducto de los Milagros donde ha finalizado, y donde alumnos y alumnas han disfrutado de una actuación teatral sobre el reciclaje de residuos. Posteriormente, se les han entregado los diplomas acreditativos de participación a cada centro. Una jornada lúdico-deportiva que cada año tiene lugar en Mérida y que se ha desarrollado sin incidentes. Mérida Flamenca presenta una programación con muchas actividades coincidiendo con la conmemoración de la Declaración del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Habrá actuaciones en espacios patrimoniales y culturales y pondrá en el broche del mes de flamenco que ha disfrutado la ciudad de Mérida. Empezamos el día 13, lunes, y empezamos con unos talleres formativos que hay en los distintos centros culturales. El lunes sería en el Centro Cultural Alcazaba. El lunes se haría una charla formativa sobre el inicio de la bulería, con una masterclass para todos los asistentes. El martes estaríamos en el Centro Cultural de la Antigua. El martes tendremos para los niños y no los tan niños, pues vamos a crear a nuestra flamenca con nuestros diferentes peinados que puede llevar una flamenca a la hora de bailar. El miércoles estaríamos en el Centro Cultural de Nueva Ciudad y ahí haríamos lo que es un fin de fiesta por bulería con todo lo anteriormente aprendido. El jueves se estrena nuestro espectáculo de Mérida Flamenca que se llama 789, en el Palacio de Congreso, en el que podéis ver todos los profesores de las distintas escuelas de Mérida, unidos una vez más en un espectáculo que queremos ofrecernos, pues todo lo mejor de cada uno, ¿no? Y el viernes 17, en la Plaza España, sobre las 5 de la tarde, empezaríamos lo que es la actividad de todas las escuelas en la Plaza España. Vendrían todas las escuelas a bailar a la Plaza España. Empezaríamos sobre las 5 de la tarde. Vendría primero la escuela de Laura Serrano, luego vendría la escuela de Yolanda Urgo, la escuela de Vanessa Blanco y cerraría la escuela de Julita Valle. Pasarían por la Plaza España por todos los alumnos que reunimos entre todas las escuelas. El sábado 18 tenemos una masterclass por los distintos monumentos que tenemos en Mérida. Hemos elegido el Templo de Diana a las 5 menos cuartos. Se haría la primera masterclass en directo en el Templo de Diana. De ahí nos iríamos todas al Arco Trajano. Volveríamos a repetir la masterclass allí. Y como punto final nos vendríamos todos a la Plaza España. Y lo volveríamos a repetir con los músicos en directo aquí en la Plaza España. Casi una veintena de establecimientos de hostelería han participado en la Ruta de la Tapa, que organiza el Ayuntamiento de Mérida con nuevas y atrevidas propuestas culinarias, a precios de 4 euros la tapa normal y 6 euros la gourmet. En la mañana de este miércoles se han entregado los 5 primeros premios a los ganadores. En esta edición el primer premio ha recaído en el Craft Bar, seguido de Agallas Gastro Food y Sibarit Gastro Shop. Como digo, el pasado 30 de octubre se celebró el concurso, fue en la Escuela de Hostelería. Y una vez dicho todo esto, vamos a proceder a dar el fallo de estas personas que participaron en el jurado de la etapa de Mérida 2023. Los primeros 5 clasificados son, vamos a decirlos por orden. El quinto premio es para Vía de la Tapa, Canelón de Carrilleras. El cuarto premio es para Prima, Porta y su reino funji. El tercer premio es para Sibarit Gastro Shop, desayuno extremeño. Una especie de un relleno de carne que estaba muy bueno, el caldo que acompañaba en una exquisitez y el melón también. El segundo premio es para Agallas Gastro Food con Sula Centaura de Tentudía. Y la etapa ganadora es para The Craft Bar, Destapa, Carpacho de Langostino. El nivel ha sido altísimo, de verdad, las puntuaciones han estado muy reñidas, muy, muy reñidas, a tal punto que el primer premio se ha decidido por tan solo un punto de diferencia. Ahora hay un jurado popular que decidirá a través de la aplicación cuál es el premio que se debe llevar el jurado popular, el primer clasificado, y eso ya lo decidirá la ciudadanía y el pueblo meridense con sus votaciones. En la app de eventos de Mérida, que ya podréis descargarlo en los próximos días, contará con toda la información de la campaña y de los negocios participantes. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este jueves cielo cubierto con lluvia despertina, tornando a poco nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas aumentan en el Valle del Guadiana y en Tierra de Barros, quedando los termómetros con valores de 9 y 18 grados en Mérida y Almendralejo. El viento del oeste moderado. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia en Mérida y Almendralejo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia en Mérida y Almendralejo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia en Mérida y Almendralejo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia en Mérida y Almendralejo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia en Mérida y Almendralejo.